Reiterarles nuevamente la importancia que desde la Asamblea Nacional del Ecuador expresar nuestra solidaridad con el hermano país de Guatemala, quienes ya están afectados por este embate de la naturaleza, expresar nuestra solidaridad y apoyo que podremos brindar en el momento que sea necesario con ayuda humanitaria para las personas que están siendo desplazadas, evacuadas, para los niños que están siendo afectados, para los adultos mayores, para todas las familias que se están separando y quienes pueden perderlo todo, o ya lo perdieron desde ayer, que tienen este embate en Guatemala. Recordemos que hace más de dos años nosotros pasamos por un embate de la naturaleza, un terremoto que asustó ciudades de nuestras queridas provincias de Manaví y Esmeralda. En ese momento muchísimos países con diferentes ideologías nos solidarizaron con el Ecuador, dándonos el apoyo necesario a nivel internacional. Y eso no debemos verlo como devolver un favor, debemos verlo como uno de los actos humanitarios más importantes que podemos realizar y que han realizado con nuestro país. Invito a todos los ecuatorianos a mantenernos en solidaridad y tener todos con qué contribuir en el momento que sea necesario, con la ayuda humanitaria necesaria. Para finalizar, quisiera dejarles esta frase, la solidaridad es la fortaleza de los débiles, la solidaridad es la hermandad de los pueblos. Muchas gracias.